mi piscina es nevada, mi parcela es nevada, se seña vamos para arriba vaya nevadita, vamos Rocky ¿qué os parece? para tomar el sol, ¿eh? ¿qué? un aperitivito ¿qué? ¿a quién le apetece un chapuzón? Rocky, tírate al agua venga en pleno mes de enero en cinco años hacía que no nevaba tanto, mirad mi sobri Tunia, di hola ¿qué haces? ¿qué haces? vamos Rocky venga, vamos para casa la madre la hija y los bebés está ahí parcela pleno en verde enero bueno, seña bueno, seña